Muy buenas chicos, ¿qué tal? Yo bastante mal, aunque nadie me ha preguntado, ahora os explicaré el motivo. Soy RRIVENGEKILLER y bienvenidísimos una nueva semana a la sección de los combatazos monotypes del canal. Estamos en el maestro monotype donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que compartan al menos un pedazo de tipazo tan sexy, sensual y cachondito como el de Alison Ray en común. Tenemos a Joseph en el trono y lleva ya siete victorias consecutivas. Precisamente es eso a lo que me estaba refiriendo cuando estoy realmente mal. ¿Por qué no duermo por las noches, tengo pesadillas, sudores fríos, me despierto a las cuatro de la mañana y digo... No, Joseph, no. No, Joseph, que no estoy a cuatro patas todavía, cabrón, todavía no me penetres, cabrón, afro. Bueno, eso es un poco mentira porque a las cuatro de la mañana ni tan siquiera me ha costado, pero vamos a dejarlo así, ¿vale? Que queda un poquito más melodramático. Joseph, si gana hoy, lógicamente, si las matemáticas se nos dan bien, serán ocho victorias y estaría dos de tener que reventarme el trasero. Es un combate de exhibición, correcto, pero normalmente me hacen un agujero que no quiero tener en mi vida. Lleva el monotype eléctrico, justamente al monotype eléctrico se enfrentó la semana pasada y fue un combate descomunal. Os lo recomiendo, ¿vale? Visitad la descripción porque allí tenéis la lista de reproducción, entre otras cosillas. Así que, si os lo habéis perdido, no dejéis de verlo. Tono viene de aspirante y, por favor, Tono, por favor, escúchame. Espero que estés a Tono. Sí, lo sé, este chiste lo he hecho antes, pero da igual, ¿vale? Tengo que hacerlo porque este canal es una puta mierda. Lleva mi monotype favorito, lleva el monotype normal y pedazo de equipo. La mega evolución, brutalítica. Como golpea tres piernas ya ni te cuento. Tenemos a dos posibles Scarf, puede ser Diggersby, puede ser Starraptor, defensivo físico, Porygon Dios, defensivo especial, Chansey, aunque también puede ser defensivo físico, Starraptor. La verdad que no me ligo porque es que quiero ver este combate, la verdad, o sea, escúchame. Vamos a gozarlo como perracas. Let's go, baby. Ojitos de color violeta. Me gusta más el pelo violeta, pero bueno, si tiene lentillas violetas tampoco le puedo hacer nada. Entra Diggersby, cuidado al conejito feliz. Es un conejo que suele comer bastante por Navidad. Y entra Manectric que va a ser la mega y puede intimidar Big Chungus. Por cierto, what the fuck it is? Se llama Big Chungus. Seguro que es de un anime o algo por el estilo porque todos los nombres suelen ser así. Bueno, el chungo se pira y entra la testícula. Cuidado porque aquí se alimentan todos de lo mismo, ¿eh? Parece ser que la testícula le da testiculina de la buena a Diggersby. Y al final, claro, están comiendo, merendando, desayunando, cenando, entre horas picoteando y demás. Con exactamente lo mismo, Mega Evoluciona le colaba el poder oculto de tipo hielo. Y como veis, ha sido completamente en vano. No ha servido para nada. Chansey golea perfectamente bien. Le tire lo que le tira a Mega Manectric. Va a salir Cera Zorriña y la huevona aprovecha perfectamente para acariciarse ese pedazo de huevo de avestruz que tiene en medio de la barriga. Y a la vez, para defecar roquitas al campo de batalla. Y eso va a perjudicar bastante al monotype eléctrico a pesar de que lo puede retirar con Zabdios y tiene despejar. Sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Sin haberlo querido, ha entrado Jesucristo. Porygon, Dios, se llama Porygon, Dios, el desarmaco. Cuidado. Cuidado al desarmaco. ¡Revenge! Pero aquí van todos con mineral evolutivo. ¡Descalifícalo, coño! Chicos, se puede. Se puede, vale. No hay ninguna clase de problema. Le utiliza el rayito hielo. ¡Rayito! ¡Rayito hielo lo congela! Bueno, bueno, bueno. Iba a decir yo solo que debería que lo congelara. ¡Lo congela del primer rayo hielo! Y Trabucodonosor no se puede masturbar. No me lo puedo creer. Chicos, que se nos va a morir, tío. Que el tío tiene que estar tocándose el Trabuco día y noche. Si no, no es feliz. Sigue congelado. Le cuela el tóxico. Lo siento. No puede estar intoxicado, congelado, envenenado, paralizado y dormido. ¿Vale? No puede. De momento no puede. Se pira la testícula para que entre la conejiala de colegiala. Muy buena esa. Y sigue. Y sigue congelado, tío. Sigue congelado el Don Trabucodonosor. Que esto es demencial. O sea, que te congelen es demencial. Que no te descongeles a la primera es increíble. A la segunda es brutalítico. Y a la tercera ya es para echarse a llorar. Retribución con todo el amor que le da tono por las noches. Y ojo que la consume. No sé si esta drogaina va a ser suficiente. Bueno, es la valla Wikipedia. Era la del conocimiento. Pero parece ser que tiene el conocimiento de ciertas artes. El conocimiento masónico, también reptiliano e illuminati. Pero no tiene el conocimiento del hervir o del hervor. ¿Vale? Le falta un hervor a este escroton. Y no es capaz de descongelarse. Bueno, pues así es la vida. Y así se la hemos contado. Zaddiós al campo de batalla. No tiene el casco. Cuidado, cuidado. No tiene, no tiene, no tiene. No, pues buena, 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 buena. Ya me voy. Ya me voy de aquí. Yo me tengo que ir de aquí. Sí, sí tiene casco. Paraliza. Tiene casco. Esto es increíble. Utiliza el respirito. Ya va a ser más veloz que Mega Trapuni. Porque Mega Trapuni lo que necesita es su velocidad. Que son 405. Por cierto, exactamente igual que Mega Manetric. No se queda paralizada. Y sigue... ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! Que me da. ¡Ay, que me da, ay, que me da un chungo! ¡Ay, que me da un chungo! Un chispazo contra la Conejiala. No le hace nada. No se queda paralizada. Puño excremento número 700.214. Y Zap Dios se va sin haber retirado las roquitas. Entra lo que soy yo. El Red Hot. ¿Vale? Lo tengo rojo. De lo escocido que está. Y caliente estoy todo el día. Red Hot Chili Pepper. Veremos si este pimientito también está bastante picantón. Va con Ida y Beltal contra la Conejiala que ha hecho un trabajo criminal. Ha defenestrado un defensivo físico con casco dentado después de haberla paralizado casi nada. Es que es una auténtica locura. Y ahora, al haberlo debilitado de Ida y Beltal, tiene que salir él en primer lugar. Con lo cual, Tono sabe perfectamente que Cera Zorriña está en el campo de batalla. Va a actuar en consecuencia. Yo la verdad que pensé que iba a entrar el chungo. Me parece que se llamaba así el Conejito Loco. Pero no. Ha entrado para intimidar. Así que a lo mejor no es Scarfield sobre todo. A lo mejor es defensivo físico. Ese Pokémon Afro le va a meter a Porygon Dios al cambio. Ni tan siquiera prediciendo un posible Puños Plasta. Metiendo a Digersby. Y se la juega a la boca, carro. ¡Cuidado! Y el desarme le va a caer entre pecho y Españita. Digo, perdón. Españita está demasiado arriba. Entre pecho y espaldita. Cera Zorriña. Se pira. Va a entrar escroto. No, no te mene... Ahí está entromeneándose. ¿Lo habéis visto? Se estaba meneando el cabrón. Parece ser que la Poké Ball le pusieron una sauna. Estaba allí calentito. Mirando a Jordi NP, tal y cual. Pero cuando salió al campo de batalla se dio cuenta que estaba congelado. Se dio cuenta que había abierto el congelador y estaba tomándose un polo de limón en este caso. Sí, bueno. Esto es increíble. No sé cuántos turnos lleva congelado, ¿vale? Pero lo que sí sé es que no recuerdo a un Pokémon tantos turnos congelado en mi puta vida. Porque o antes la palma o se descongela. Pero tantos turnos congelado me parece algo demencial. Va a mutar como siempre. ¡Ya no está congelado! Va a mutar al tipo fantasmico. Pero ya ha hecho todo el trabajo. Se ha bosteado la velocidad. La defensa, defensa especial, ataque, ataque especial. Y sobre todo, lo fundamental, lo importante. PSs dinamaxizados. Brutal el conversión cetativo fantasmico por encima. Con lo cual, el abocajarro no le va a afectar. Y esto es un problema. Esto le supone un verdadero problema. Va a entrar de nuevo el Redcoach Chili Pepper. ¿Por qué? Para duplicar la velocidad de Raicho a Lola. No sé si ha sido un mal cálculo en el estado de lo que dura el campo y demás. El caso es que va a tener que sacrificar al Tapu Cocaine. ¡Míralo! ¡Míralo cómo se va! Y entra Raichu 100% con firme. Diana de Gales. Cuidado con los muros. Cuidado con los túneles. Por el amor de Dios, va con todo. Va con el Z. Va con el Z. No sé si es su Z característico para poder paralizar al rival. Lo veremos a continuación. ¡Tone! El caso... Bueno, es que a lo mejor lo defen esta. También te lo digo, ¿eh? A lo mejor lo manda para su puta casa. Sí. Es el surfeo galvánico. Espero, por favor, que hace siglos que no veo este movimiento Z. Espero, por favor, que me acuerde de retirarlo. Si no vamos a tener un problemita, pues se lo ha cargado. Es que está el campo eléctrico golpeando con el Stab. Su Z característico. Por y con Dios, por muy bosteado que hubiera estado, se va para su puta casa 27.254 veces. Entra la testic... Como sabe que no va a poder hacer absolutamente nada golpeándole por la parte especialita, se bostea o va a intentar bostearse a más seis. Tóxico. Mira, es que te tira el pedo y se queda feliz. O sea, se caga en tu pecho y sonríe Chansi. O sea, yo no entiendo nada. La enfermera Joy estará orgullosa de haber creado un Chansi así. Hombre, estará orgullosa de tener un Chansi coprófago. Por el amor de Jesucristo. Cuidao, sí. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao como lo aguanta. Cuidao como lo aguanta. ¡Pero esa no la vio venir! Y va con el sísmico, pero no se ha curado. Por lo tanto, la testiculina no va a morir. Pensé que iba a defenestrarse, pero no va a ser el caso. No se va a morir porque el ser sacrificado, quizás, lo veremos. Quizás, 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 va a ser este Elvis Presley, Staraptor. Pero bueno, si es full defensivo físico, como veis, aunque esté a más dos, lo ha aguantado, pero no lo va a aguantar toda la vida. Ahora mismo, escúchame, alguien tiene que sacrificar. Va con el rayito. Rayito. Rayito contra Soy Darks. Por cierto, no eres Dark, escúchame, no eres Dark, eres Staraptor. Y la verdad que te falta un poquito de color. Si fueras un Umbreon te entendería, pero no es tu caso. Y va a salir al campo de batalla Cerazorriña. Pues Cerazorriña es un problemiña. Va a entrar también el Big Echungus. Pero, claro, es que se medio gualean entre sí los que le quedan. Porque son tres Pokémon por los dos. Va con él a bocajarro. Cuidado a las As, cuidado a las As. ¿Qué hace? No tiene As. No tiene As. Chicos, no es Scarf. Porque creo... Bueno, es que Scarf... Yo no sé si Scarf es más rápido, eh. Cuidado, esto hay que calcularlo. Porque sé que tiene 280 y pico de velocidad, el conejito loco. Pero, claro, Cerazorriña también son 421, 423. Entonces, no sé si le da para hospedearlo siendo Scarf. Probablemente fuera Scarf y no le ha dado para hospedearlo. Cuidado a eso. Aquí está el Pokémon que es gualeado por Chansey. Y, probablemente, por el cual lo... Cuidado, pues, espérate, 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 espérate. Que nos vamos todos locos. ¡No! ¡No lo congela! Otro rayito ahora utilizará... O no, el recupera a Chansey. Pues sigue presionando con el rayito. ¡Rayito hielo contra Mega Manetrick! Y ya no se le está ocurriendo hacer locuras. ¿Por qué podía hacer locuras? Podía. Pero no ha sido el caso. ¡Porygon, Dios, va a ser sacrific... Pues no debería ser sacrificado, Porygon. Le mete crítico cuando ya no lo necesitaba. ¡Cuando ya estaba muerto! Pero espérate. Porque creo que aquí ha cometido un error muy tocho, eh. Cuidado a esto, porque... Chansey. Iba a decir Blissey. Chansey. Creo que podía haber goleado perfectamente a Mega Manetrick. Inclusive al cambio con la vida que tenía. Y Porygon, Dios, a full de vida podía haber goleado a Cerazorriña. O al menos eso creo. Y simplemente tenía que estolearle un par de recuperaciones para que se bajara dos veces la defensa de a boca a carro. Y luego atacarle con rayo hielo y era one hit que yo a daño de rocas. ¡Ojo a este final! Porque... Es posible... Es posible que se hubiera confundido aquí un poquito tono. Cuidado, eh. A ver, no lo sé. No lo sé. A lo mejor le tira un par de rayitos y Chansey muere. Me extrañaría muchísimo, la verdad. Sin estar el campo eléctrico activo, que aquí lo potencio en 50% la séptima generación. Sin estar el campo eléctrico activo. Me extrañaría demasiado que Chansey muriera inclusive de dos rayitos. Bien es cierto que Joseph podía, no sé, cambiar rápidamente a Magnetric. Hacerle el volteo cambio, meter a Cerazorriña y poder presionar y demás. Pero Chansey también se habría recuperado en ese turno con amortiguador. Tendría mucha vida y a lo mejor Cerazorriña tampoco es que golpee demasiado. Como Rivenskiller o como Late Sweeper. Está muy bien, pero a Pokémon a full de vida, aunque le golpee súper eficaz. Si no es con el stab del puño esplasta, etc. Tampoco le daría KO. Me acabo de quedar un poquito con la duda de qué hubiera pasado si se hubiera jugado desde mi consideración, ¿vale? Porque esto lo digo desde mi punto de vista que puedo estar completamente equivocadísimo. O sea, a lo mejor el cálculo de daño me lo estoy sacando del culo y hubiera muerto Chansey al cambio y un larguísimo, etc. Y nada se hubiera producido. Pero bueno, en mi mente está eso, al menos es lo que yo hubiera intentado. Y nada, lo comento por si acaso a alguien más se le ocurre, quizás, o vete tú a saber. Y no sé, pero si hubiera sobrevivido Chansey, sí que hubiera sido un final un poquito infartante. Entre volteo-cambio, que uno se cura, que si a ver con qué golpea, tal y tumba. Cuidadini, ¿eh? Cuidadini de puh a eso. El caso es que ha sido un auténtico combat afro. Enhorabuena, Tono. Enhorabuena, Joseph. Menuda hacks, menudo el escroton congelado. Todo el puto combate, prácticamente. Menudo ridículo que ha hecho Don Trabuco Don Osor. Pero son cosas que pueden ocurrir en los combates Pokémon. Si queréis participar y salvarme el horrocto. Porque cada vez, cada vez esto, esto. ¡Mami! ¡Dios mío! Ocho victorias, tío. Ocho victorias para Joseph. Si queréis salvármelo, gente. Por favor, participad todos juntos y combatid todos. Como si esto fuera Pokémon Masters, todo el Team Break contra Joseph. Bien, os dejaré un tuit de participación. Lo reconoceréis muy fácil. Va a poner Maestro Monotype. Lo retuiteáis, me seguís. Y lo demás, como siempre, es cuestión de suerte. Tenéis abajo la descripción de todas y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir desde mi canal de... Plataforma Streaming Alternative. Pasando por mi servidor de la Discordia. Mi propio Twitter e Instagram. Para que no os perdáis ningún vídeo diario. Ni tampoco ningún directivity. Gracias, como siempre, por acompañarme hasta el final. Os mando un saludito y un abrazo enorme a todos vosotros, cabronafros. Y cuando nos vemos, cuando nos vemos, después, en el próximo vídeo, siempre y cuando así lo deseéis. Hasta otra, coño.